La exposición se llama Libro de Horas y está apropiada de un término que eran unos guieiros personais, eran unos libros de carácter personal, se habían regalado muchas veces en bodas, en el siglo XIII y en adelante, con imágenes miniadas, que es lo que se llama miniaturas. Y estaban destinados a pasar las horas, determinadas horas que tengan sus momentos de recogimiento y meditación. Yo no soy religiosa ni iba por ahí, pero sí que la mayoría de las obras se sumergen en qué pasa si la imaginación es una puerta que te ayuda a pasar un día, una hora, reflexionar, hacer de puente, de mundo interno, mundo externo. Y esto que puede ser como muy universal a las artes, en este caso, hasta yo misma que he hecho varias obras, dices, esta sí, esta no. O sea, pues está muy enfocada en ese aspecto, en ese poder de imaginar, que es pensar en imágenes, y con la intención de entender algo, de entender algo de esto, de la vida, del otro, de mí misma, revisitando mitos, símbolos, jugando con ellos como si no supieses mucho de ellos, que es como volver a revivirlos. Y bueno, este es más o menos, bueno, el símbolo de la puerta parece mucho, pero la puerta no es solo la imagen en sí, sino también el que mira, yo misma, yo misma en ese cuadro que acabo de hacer, puedo tener muchas interpretaciones al cabo de dos semanas, al volver a verlo, porque dejo abiertas muchas puestas también para mí misma. ¡Gracias!